Pero el libro que hoy presento, que se llama Materialismo Dialéctico, se empezó a construir hace mucho tiempo. Mucho tiempo, y que es un libro que yo digo de pérdidas. Pero no de pérdidas vulgares. No solo porque lo que he perdido, para mí, es lo que hizo la esencia de mi propia vida, es como el oro que enriqueció la joya bastarda que puedo ser yo, es lo que uno pierde. ¿Lo hablás desde un resentimiento? ¿Lo hablás desde la pasión? Es lo que voy a decir. Es una pérdida maravillosa. Lo que en inglés es el beautiful loser, un perdedor hermoso. Y es una perdedura, digo yo, como quien hace una escritura o está aislando una perdedura, que es una palabra que no existe, pero digo, es como una perdedura donde fui ilvanando historias que hacen. Al mito de la familia. Entonces, me río mucho del concepto familia. A la pérdida de los amigos. En este caso, está en lo más entrañable de una de las personas más amadas, que se murió muy joven, con el que cantábamos juntos, con el que construíamos proyectos juntos, el bestiano. La historia de la cárcel también está acá. El mito de que todo lo que sucede afuera es mejor que acá, también está allí. Y está la pérdida, que creo que siempre es la más dolorosa, pero la que te glorifica, que es la pérdida del amor. Y te glorifica porque una persona que no haya perdido amor no sabe amar. Y toda persona que no sabe amar no sabe lo que es la pasión, no sabe vivir. Y todo eso está en este libro. Es un libro de pérdidas maravillosas, contadas en algunos aspectos con mucho humor, con mucha ironía. Y otra que tiene que ver con la tragedia, de otra parte que es absolutamente trágico, en el sentido de la autorreferencialidad. Y es un libro que dio mil vueltas. No sabés las historias que tiene este libro. Desde haber pasado por la mano de Mangieri, para que todos bailan, lo editen, y Mangieri se muere sin que el libro se pueda editar. Luego estuvo en el negro de aquí Remolina Ediciones de la Nada. El negro después se enferma. Después pasó por la intención de editarse con chicos de acá. La cuestión es que el libro había que sacárselo de encima en algún punto. Porque tiene textos que son incluso algunos conocidos por gente, donde yo he ido a leer y me piden textos de ese libro. Me piden leer tal cosa, resaca, lee La Vuelta de Perón. Entonces yo ya sé a qué se refieren. Y son como mis hits, porque para Hitler falta mucho. Y me piden texto de ahí. También de este libro ya han sido editados textos en México y en España. Entonces es como un libro que alguna vez un amigo me dice, no, si vos ya lo editaste, yo lo vi. No, no lo edité. Si yo lo vi, bueno, no sé qué viste porque nunca lo edité. No, no, podés hablar. Pero hasta te lo discuten que lo vieron. Era como que sea un libro que estaba existiendo hace rato. Y en realidad por primera vez se da y con una editorial que es editorial de acá, así se llama, que es una editorial absolutamente mercedina. Y no por ser mercedina no se quiere poner a la altura de las grandes editoriales en tanto estética y contenido de lo que va a alargar al mercado. La verdad que estamos sumamente contentos. ¿Vos sabés qué? Una cosa, Fito. No hablamos de algo que es lo que yo realmente hago hace 30 años, que son los talleres de escritura en la universidad. Y creo que lo que habla de mí, lo que habla de mí realmente, son las personas que pasaron por mi taller. Hoy mi hija, mi hija me contó, y lamento porque soy un tipo desmemoriado, la verdad en este aspecto. Me dijo, yo fui, estuve con él, y lo primero que nos dijo en un taller fue, son tres palabras, no crean, no sé qué, yo no puedo acordarme, que es lo que me dijo. Son palabras del pato. Bueno, él nos dijo, es lo primero que no tienen que hacer. Con el tema, creo que era periodístico. Y me dio una gracia, una risa, pero ya lo voy a llamar, para que me cuente y vas a ver. O sea, es que a mí me parece extraordinario esto que sucede, porque acá por mi taller pasaron escritores extraordinarios de Mercedes que no han editado. Juan Luna, Francisca Rojo, Darío, Darío es, que todo el mundo lo tiene como el tipo que vende carne, entonces es algo, un poeta extraordinario. Hay grandes poetas, Nancy Toseli, Luciano Engel, no sé, pero hay muchos, muchos poetas, gente extraordinaria, Estela Domínguez, por ejemplo, que están trabajando en mi taller, y yo digo, no puedo creer que esto están produciendo ustedes. Toda vez que uno se pone a enseñar algo que dice saber, siempre, la persona que dice estar aprendiendo con vos, seguramente te va a superar, siempre. ¿Por qué? Porque tu obligación es brindarle todo, absolutamente todo tu conocimiento. Como la otra persona tiene su propio bagaje, siempre va a ser superior a vos. Y yo logré que en Mercedes, aunque no estén editados, y por eso sale esta editorial, haya poetas increíbles, increíbles en esta ciudad. ¿Por qué no valoramos nosotros a nuestra gente? Una vez Daniel Pons decía eso, ¿qué va a ser bueno si viva la vuelta de casa? Viste que uno tiene la necesidad de que venga gente afuera, y dicen, no, dice, ¿qué va a ser bueno si viva la vuelta de casa, no? Eso siempre ocurre. Siempre ocurre eso. Hay un tema con la cotidianeidad y la familiaridad que no permite creer que esa persona con la que has convivido siempre puede tener el don o el talento para algo. Es increíble, es increíble. Pato, me encantaría que me regales alguna frase para cerrar, como lo solías hacer muchas veces en la radio. Algo contestatario, como es habitual en vos, que creo que, bueno, algún mensaje, para el lado que lo quieras enfocar al mensaje. Sí, me parece que tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que uno debería aprender a convivir sin la idea del exitismo. Debería aprender a vivir, ejercitarse todos los días la idea de que el exitismo es pura paja, ¿no? El exitismo es siempre una luz absolutamente fugaz, pero a la vez tan potente que te ciegas. Y del mismo modo en que te ilumina un instante, el siguiente paso que das, te estrolás porque estás enseguecido. Y vivimos en comunidades que a veces desde el quehacer cotidiano es lo que hacemos. Yo creo que cada uno de nosotros debería comportarse como un albañil que necesita de su trabajo para seguir viviendo. Por lo tanto, el albañil es el tipo que poniendo todo el esfuerzo, el que pone el lomo para que esa casa se vea bella, es a veces el que menos reconocimiento tiene. El reconocimiento primero lo tiene la dueña de casa que abre la puerta para mostrar su casa, ni siquiera el arquitecto o el ingeniero que la ayudó. Y yo digo, ¿y el albañil? Y uno debería ser siempre como un albañil, el tipo que permite que todos los demás hablen de algo que él hizo pero no se lo reconocen, pero que le permite seguir viviendo a él. Se lo siguen buscando en última instancia como buen albañil. Nosotros creo que cotidianamente deberíamos hacer eso en todo, como músicos, como alguien que escribe, como persona cotidiana. No importa si hablan de vos como el que gestaste todo eso para tu vanagloria, para satisfacer tu ego. El ego en última instancia se va con vos. Lo que en realidad queda, y de eso se tratan las sociedades, para que las sociedades se enriquezcan, si vos tenés que dejar algo a la sociedad, es tu obra, no lo que creíste vos que te reconocieron o no, es tu obra. Y creo que ante eso uno tiene que ser así, así, bastante humildito, sin demasiadas pretensiones, y bueno, eso, creo que es eso. Pato, has sido muy amable y te agradezco muchísimo que me hayas recibido hoy. Por favor, por favor, gracias a vos, che, la verdad que sí.